¿Qué me dice? Si te quieres salir con la familia a disfrutar Por eso va para allá Todos van para San Gil Vaya a ser todos los años El carnaval te quiere ver San Gil es un bello pueblo Que festeja el carnaval Y todo el que quiera disfrutar Vámonos para San Gil A disfrutar del carnaval Vámonos para San Gil Con un tistras quiero llorar Vámonos para San Gil A disfrutar del carnaval Vámonos para San Gil Y nos damos para San Gil Con mucho sabor ¡Uno sabor! ¡Una sabrosura! ¡Una sabrosura! La gente quiere salir con la familia a disfrutar Por eso va para allá Todos van para San Gil Allá hacen todos los años El carnaval te quiere ver San Gil es un bello pueblo Los que festeja el carnaval Y todo el que quiera disfrutar Vámonos para San Gil A disfrutar del carnaval Vámonos para San Gil Vámonos para San Gil Con un tistras quiero llorar Vámonos para San Gil A disfrutar del carnaval Vámonos para San Gil 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 Y todo el que quiera disfrutar Vámonos para esa chila A disfrutar del carnaval Vámonos para esa chila Con un disfraz quiero llegar Vámonos para esa chila A disfrutar del carnaval Vámonos para esa chila